Muy buenas noches Florencia, en esta oportunidad un nuevo evento, una nueva exposición en la Casa de la Cultura de Yerba Buena. Hoy 27 de junio inauguramos una exposición que se llama Acuarelas Tucumanas, que está formada por un grupo de mujeres, prácticamente todas de Yerba Buena, muy queridas acá en Yerba Buena, muy conocidas, Viviana Lebrón, Susanita Herrera, Tere Vidal, Solan Rouget, Gracielita Rodrigo de Bolini, Inés Bouteler. Este grupo es un grupo que trabaja con mucha seriedad y con mucha alegría también, porque viene trabajando desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, han trabajado con distintas técnicas, pero hace un buen tiempo se dedican casi exclusivamente a la acuarela. Entonces este es un buen momento para ver durante el mes de julio, que la gente va a poder estar más relajada y más tranquila, que se lleguen a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en Higueritas 1850, donde pueden ver esta muestra, esta hermosa muestra de acuarelas, donde van a sorprenderse porque es una forma especial de trabajar la acuarela y va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa para todos porque es una muestra donde cada una hace su aporte, cada una se expresa de una manera diferente con un mismo material, entonces es bueno para la gente ver ese tipo de actividad, cómo la van llevando, cómo se van expresando cada una. Así que van a tener variedad, van a tener unidad y van a tener mucho color para disfrutar. Cuéntenme acerca de esta exposición tan especial que están conformando un grupo de amigas. Exacto, somos un grupo de pintoras que nos reunimos por unos cursos que tomamos y bueno, decantamos en un grupo de seis amigas que teníamos afinidades y amor a la acuarela y a la pintura y bueno, nos juntamos y ahora estamos con este grupo trabajando con mucho entusiasmo. ¿Cómo es ese trabajo de amigas cuando se juntan? Yo te diría que logramos formar este grupo tan importante desde el punto de vista de la pintura y también del compartir sin egoísmo y con sinceridad lo que es la pintura. Entonces, pintando cada uno lo suyo, porque si te pones a recorrer la muestra vas a ver que cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus cosas. En la crítica sana está el enriquecimiento de nosotros espirituales. Se puede ver también cómo están compartiendo y una noche tan especial con amigos, familiares o no. Sí, es así, hay muchos familiares pero hay mucha gente también del arte, mucha gente que ha venido, decoradoras, diseñadores y estamos encantadas porque la verdad es que es una muy buena convocatoria y creo que es una buena muestra. Que estaría bueno que la vengan a ver todos los que puedan. Viviana, contanos acerca de tu trabajo. ¿Cuál estás presentando? Yo estoy presentando cuatro obras con un sistema, una técnica que se llama ZUMIE que el trabajo se hace con acuarelas o con cinta japonesa y con pinceles japoneses. Es una pintura muy suelta que hay que hacerla sin pensar pero sin pensar en el momento de hacer la obra final. Para eso hay una repetición intensiva desde el dibujo y pruebas hasta llegar al final de muchas obras. Bueno Inés, ¿y acerca de tus trabajos? El mío digamos es la acuarela también partiendo de una desestructura de lo realista mezclado con la caligrafía que es lo que estoy profundizando yo ahora haciendo una caligrafía experimental, es decir, partir de la caligrafía convencional a desestructurarla en trazos, en símbolos, en signos que quieren decir algo mezclando con la naturaleza. Son pasiones que uno tiene y no sé si algún día me podré desprender de la mancha de la flor. Susana participando de esta muestra tan especial, integra un grupo de amigas. Somos seis amigas que nos conocimos en un curso de una pintora muy conocida, muy famosa, se diría en Buenos Aires, que se llama Cristina Coroleu. Cada una tiene una influencia diferente de esta pintora y además ahora estamos tomando cursos de caligrafía con otra calígrafa porteña también y estamos tratando de incorporarle a la acuarela la caligrafía. ¿Por qué te hincapié a que hay como una inclinación oriental en sus técnicas, en sus pinturas? Coroleu, ella es pintura oriental, hace exclusivamente acuarela oriental. Ella. Acá podemos ver tus obras, tus trabajos, contanos. Las mías no tienen mucha influencia porque he tomado cursos con una acuarelista japonesa que es la que me ha enseñado la técnica y esa técnica yo he ido aplicándola en las flores que no me parezco mucho a las chicas, me falta más agua, más soltura. Yo soy como muy, dibujo mucho, está muy presente el dibujo en mi pintura así que no, no, no soy tan acuarelista porque yo soy más pintora de óleo. Entonces estoy buscando esto para soltarme un poco y hacer algo más creativo, diferente. ¿Qué significa para vos el dibujo? Fundamental. Fundamental es el ejeleto, el sostén de cualquier obra. ¿Qué significa para vos poder exponer aquí en Servabuena, en esta Casa del Bicentenario, todos los trabajos que han realizado? Y para mí es una distinción de me siento feliz, estoy muy contenta porque de las seis soy la única que no vive acá, vivo en el centro, pero bueno, al estar dentro del grupo he tenido la oportunidad de exponer acá, que me parece un salón muy lindo, muy, muy lindo y espero que ahora venga más gente y se abra más al público y que empiecen a conocer el arte en Servabuena así como la ciudad, ¿no? ¡Gracias!